Bienvenidos a la ciudad de Santa Cruz, representantes de los médicos se han referido al tema del sistema único de salud. Beatriz Caballero tiene el reporte. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, ha desafiado a la ministra de salud a llevar a cabo un debate y de esta manera poder abordar el tema del seguro único de salud gratuito en temas financieros, manifestando que no hay recursos necesarios para que este seguro sea implementado a partir del primero de marzo. Entretanto, los médicos continúan en estado de emergencia. Gracias Beatriz. En la ciudad de La Paz, Fernando Cortés se refiere al tema de los anuncios de venta de órganos. Buenas tardes amigos de todo el país. Nos encontramos en puertas del hospital de clínicas, exactamente en la unidad de hemodiálisis. Y bueno, estos son algunos de los letreros que se ponen en este sector, el cual dice, ¿no? Dono riñón a cambio de factor económico. Soy una persona sana, da 35 años, sangre, ORH positivo. Incluso dan el número de teléfono de referencia. Bueno, este tipo de anuncios es ilegal actualmente en nuestro país y en las redes sociales se ve lo mismo. Personas que buscan riñones y otras que las ofrecen a cambio de un dinero. Pero bueno, estaremos dando más detalles sobre estos casos en nuestra siguiente edición de al día. Gracias Fernando. En la ciudad de Sucre, esta jornada, representantes de Plataforma Ciudadana se reunieron con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que hicieron conocer su rechazo a la repostulación de Evo Morales y el respeto al voto del 21 de febrero de 2016. A su salida, explicaron que el comisionado les sugirió recolectar firmas y buscar el apoyo de los gobiernos de Colombia y Brasil, que fueron garantes del acuerdo que permitió la redacción final de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia en 2008, para que puedan interceder y se pueda agilizar los trámites ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impedir la repostulación de Morales. En la ciudad de Sucre, las autoridades ediles han declarado alerta naranja en ese municipio por las constantes lluvias que han dejado desastres y daños en viviendas y unidades educativas. Además, han determinado sustender por tres días las labores educativas a partir de mañana, miércoles y hasta el viernes. Temen que los estudiantes se enfermen o se susciten accidentes por los daños existentes en colegios. En La Paz se reúne el Comité Departamental de Reducción y Atención de Emergencias a la cabeza del gobernador Félix Pazzi. El encuentro se da ante la declaratoria de desastre en 18 municipios y 8 en emergencia, por las inundaciones, deslizamientos y riadas. Ahora analizan si declararán emergencia departamental, mientras la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz le han dado 48 horas de plazo a la gobernación para que declaren estado de alerta en el departamento, tomando en cuenta los daños en cultivos y caminos que se han registrado en el departamento de La Paz. En las últimas horas en La Paz, las autoridades han hallado un bus reportado como robado. Giovanna Cárdenas atiene los detalles. Buenas tardes informales que a esta hora el director nacional de DIPROVE ha dado a conocer acerca del hallazgo de este bus que habría sido robado ayer por la tarde. Este bus fue encontrado en el sector de Ventila, abandonado aparentemente por el tema del tiempo y las constantes lluvias se habrían cunetado y los autores de ese robo lo habrían abandonado. Este robo se suscitó en la zona kilómetro 7 de la urbe alteña y ha sido encontrado en menos de 24 horas gracias a la acción de DIPROVE. Así mismo se ha dado a conocer acerca de otros operativos en los cuales también se han hallado otros 7 vehículos entre minibuses y vehículos Caldina que han sido reportados desaparecidos acá en la ciudad de El Alto. Es el informe que tenemos a esta hora de la tarde. Gracias Giovanna. En otras informaciones, la justicia ha determinado medidas sustitutivas para la esposa de un jefe policial sindicada de presunto acoso y pornografía. Según las autoridades, en el allanamiento que se realizó a su vivienda, hallaron cinco celulares con contenido pornográfico de dos de sus víctimas. Habría realizado montajes con sus fotos. La mujer que es esposa de un teniente coronel de la policía fue arraigada y debe presentarse a la fiscalía cada cierto tiempo. Gracias por su atención. Con más noticias, retornamos en una hora.